O sea, que se callen todos los instrumentos o solo quitamos la melodía y seguimos a la siguiente canción. En la edición. Me siento como cuando voy a hacer series. Nerviosa. Así es esto de la televisión. Sí, sí. ¿Quién dijo las cuatro? Sí, sí, me dice. Sí, sí. 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 Miren, si aquí adelante nos lo estamos moviendo, intentemos seguir el ritmo de los de adelante. No cada quien lleve su ritmo. Miren, acórrense todos un poquito por acá. Un poquito más. Llegan las líneas. Las líneas, bicho. Ahí está. Ahí está. Asiento más que adelante. ¿Yo? Sí. Miren, una sugerencia. Él que está con el instrumento que me tapa un poquito a la chica, creo que quizás está mejor que esté un poquito más atrás. ¿Será? Sí. Porque si no me tapa a los tres, no lo puedo. ¿O más a un lado? No, pero no se desarmó. Vaya, por ahí. Ahí está. Ahí está. De lado. De lado. Como viendo así, así, así. Así. Así mejor. Sí, sí. Sí, sí. Un poquito por allá. Vaya. Vaya. Miren. Yo voy a considerar cuando ya tenga el tiempo suficiente de lo que he grabado. Entonces, yo le voy a dar la indicación de que... Ya estuvo. Para, para. Para. Para que nos pasemos la otra melodía. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como que ya saben los pasos y todo. Traten de ir colinada con la Angie y con las tres de adelante para que no se vea mal.